No soportó ser detenido. El expresidente Alan García se disparó cuando las autoridades ingresaron a su casa para detenerlo por cargos de corrupción. No soportó ser detenido. García ingresó con una orden judicial para detenerlo. El exmandatario fue a su habitación y se disparó. Inmediatamente, poco antes de las 6 de la mañana, hora local, García fue trasladado de emergencia a un centro médico, con una herida de bala en el cráneo con entrada y salida. A su llegada al hospital fue sometido a una operación. Tuvo tres paros cardíacos y finalmente murió. La detención preliminar contra García se ordenó por el supuesto cobro de sobornos a Odebrecht durante su segundo gobierno, entre 2001 y 2006. En los últimos días se conoció que el secretario de García cuando éste era presidente, Luis Navarro, habría recibido 4,5 millones de dólares de Odebrecht. La fiscalía investiga a García como el posible receptor final de esos sobornos que habrían sido recibidos por Nava como testaferro. Documentos de la empresa también han revelado que García recibió 100.000 de dólares pagados en forma oculta por Odebrecht, si justificados como retribución a una conferencia del expresidente. Asimismo, se investiga el supuesto financiamiento ilegal de la constructora a su campaña electoral. En noviembre pasado, García, que tenía orden de impedimento de salida del país, intentó eludir las investigaciones judiciales pidiendo asilo en la Embajada de Uruguay, el cual le fue negado. La orden de detención e intento de suicidio de García se da en el mismo día que un tribunal debe decidir la prisión preventiva por tres años del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ahora con detención preliminar, acusado, como García, por actos de corrupción relacionados con Odebrecht. Página 12.com.ar Let's Blockades. Guay. Guay.